Música Hemos realizado lo que es en la pileta cubierta al Servi que correspondía a mitad de año del siglo lectivo y bueno, ha salido todo bien así que durante toda esta semana la pileta va a estar abierta para pileta libre ya sea para venir el padre con los alumnos, el padre con el hijo o directamente si el que viene normal a pileta libre a hacer su estilo o por parte de rehabilitación individual van a estar las instalaciones abiertas Bueno, la gran importancia en lo que es salud y rehabilitación que tiene la pileta cubierta que hoy tiene Maipú es fundamental, ya sea de enfocada desde ese tipo de hechos en el cual antes por ahí un maipúense de las armas en domingo se tendría que trasladar a ciudades vecinas para hacer este tipo de rehabilitación además que los médicos si algo que priorizan es hacer una actividad en el agua para mejorar la salud física yo también como docente y profesor lo recomiendo me parece que es fantástico hoy hacer una actividad dentro del agua como también hacer una actividad deportiva ya sea una disciplina o un deporte dentro de la Escuela Municipal de Deporte o no, o afuera o hacer una actividad en algún club o hacer algo de danza en algunas sedes barriales como está ocurriendo me parece que todo esto es importante para el desarrollo cognitivo de la persona y es un punto importante y me parece que ninguno debemos olvidarnos de lo que significa hacer una actividad deportiva para cualquier ser humano bueno, para que sepan aquellas personas que quieren venir a pileta si bien tenemos servicios de enfermería en la mayoría de los horarios para hacerse la revisación también la pueden traer de un lugar privado o de una salita o desde el hospital el objetivo es que para entrar a pileta tienen que tener esa revisación una fotocopia del documento para... casi nosotros los incluimos en el sistema en este sistema en el cual van a entrar una cuestión por el seguro y después la ropa adecuada para hacer las actividades ya sea hojota, malla le recomendamos una bata si el que la tiene es una toalla gorrita y antiparra es opcional los horarios de la pileta están abiertos de lunes a sábados de 10 de la mañana a 21.45 en cuanto al crecimiento de la matrícula del natatorio cubierto por suerte viene en crecimiento estamos formando con dos docentes que están encargados de la parte de entrenamiento realizando equipos para competencia eso por un lado es mucha más gente la que se está sumando a lo que es pileta libre gente que en estos 3-4 años ha aprendido a nadar y bueno, sigue con su cultura de venir a hacer una actividad individual y por supuesto tenemos muchísima demanda con lo que es la parte de rehabilitación que por suerte los médicos recomiendan y bueno, cualquiera sabe que recomienda que hacer una actividad en el agua y una rehabilitación en el agua favorece a que el desarrollo de la lesión se pueda realizar más rápido este fin de semana pasado bueno, la gente de Taekwondo del Club Ferroviario que da allí sus actividades hizo un encuentro zonal un torneo en el cual, bueno, por suerte vino muchísima gente que por ahí no está relacionada con el deporte de la Escuela Municipal de Deportes y con actividades que están fuera de ellos y bueno, para nosotros como municipio es muy lindo abrir las puertas del lugar para todo este tipo de actividades y bueno, por suerte tuvieron un gran éxito los felicito al equipo y bueno, queremos contar con presencia en futuros meses